Buenos días, mucho gusto. La verdad, bueno, sí, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial hoy presente en Esquina. Esta es una visita que teníamos pendiente ya desde el mes de abril, que queríamos hacer. No pudimos venir en aquella oportunidad por problemas climáticos, pero hoy, a pesar de la lluvia, porque nos llovió todo el camino desde Corrientes, vinimos y aquí estamos. El Colegio siempre hace sus visitas al interior, periódicamente, para reunirse con los asociados y poder tomar contacto con la problemática que se tiene en cada una de las localidades, en este caso, en el caso de Esquina. Y, bueno, también traer un poco las noticias de Corrientes y las noticias, en este caso, de la Federación Argentina de la Magistratura. Así que, bueno, hemos tenido una sesión de comisión directiva, yo creo que muy enriquecedora, porque han asistido los asociados del colegio, todos los asociados de esta ciudad. Nos han transmitido algunas preocupaciones, comentarios, sugerencias, sobre todo para temas de capacitación, la posibilidad de que llegue, de alguna manera, todas las iniciativas de capacitación que nosotros emprendemos allá en Corrientes, para tratar de que lleguen también a los asociados a través de filmaciones o algún otro mecanismo para que se pueda tener la información sin necesidad de viajar. Bueno, también hicimos referencia a las actividades que está organizando la Federación Argentina de la Magistratura, porque este año se cumplen 50 años de su creación. Transmitimos a los asociados que se están organizando unos festejos muy importantes para el Día del Magistrado, que van el Día del Magistrado, es el 15 de septiembre, y bueno, los festejos se están organizando en la ciudad de Córdoba para el día 16, y esperan una concurrencia multitudinaria a las celebraciones protocolares y también a una cena de gala. Así que bueno, le trajimos un poco las novedades en general de todo lo que constituye el asociacionismo, que para nosotros es un valor muy importante, lo practicamos con una vocación, la verdad, y creemos que reunirnos y tener un acercamiento a los asociados del interior es muy beneficioso tanto para ellos como para nosotros. Seguramente muy productiva la visita a esquina entonces, y más allá del orden del día que traen, por supuesto, ¿qué es lo más importante que por ahí se llevan, como dudas o como consultas? Nos llevamos, bueno, lo primero que pudimos tomar contacto, conocernos, porque por ahí nos conocemos a través del teléfono, o en la guía telefónica sabemos, pero no sabemos quién es en persona. Entonces comenzamos con una presentación en general, tanto de parte de ellos como de parte nuestra, pudimos tomar las preocupaciones, nos contaron que están por tener un edificio nuevo de tribunales, aquí un edificio concentrado, que nos van a llevar a conocer, así que para nosotros es muy importante, nos contaron que el edificio se va a inaugurar el 5 de agosto, y esperamos poder volver para acompañarlos en esa importantísima celebración, que para el Poder Judicial en general, tener sus locales en el interior y tenerlos concentrados, es muy importante para nosotros que realizamos la tarea, sabemos bien que la proximidad de los tribunales entre sí, de los tribunales con las asesorías, defensorías y demás, es muy importante, y más si es en un edificio propio. Así que bueno, estamos todavía un poco expectantes, porque todavía no lo conocimos, pero bueno, vimos el entusiasmo de los asociados de esquina en contar con ese edificio. Va a llevar una muy linda sorpresa, bueno, gracias por atendernos por su tiempo y una buena estadía en esquina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a sus órdenes, el colegio está en corriente, en Buenos Aires 780, nosotros estamos realizando algunas actividades también en beneficio de la comunidad, ya justamente les contábamos que estuvimos haciendo, tratando el tema de adicciones, y organizamos tres jornadas de adicciones con personas que están relacionadas con estos temas, ya sea que trabajen en la esfera del Estado, como también las ONG. Entonces, compartir la experiencia yo creo que aporta, y bueno, también les transmitimos que ese tipo de actividades las pueden desarrollar aquí, en esquina o en cualquier otra ciudad del interior, los asociados que quieran tomar esas iniciativas y que el colegio apoya. Así que, bueno, también estamos colaborando con la comunidad, recolectando mercaderías, ropas, lo hicimos para los inundados, y ahora también lo continuamos haciendo eso para las personas en situación de calle, con el tema del frío. Así que, bueno, somos un colegio que estamos aportando a la comunidad, además del trabajo que hacemos todos los días en el Poder Judicial. Y bueno, con esa impronta, también recorriendo la provincia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Y bueno, de todas las provincias ya se están organizando para ir, y bueno, hay gente que ya está 20, 30, cada uno, así que bien. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, les digo, para que se van a organizar, y nos pensamos subsidios especiales por el tema del colectivo barato, y no lo sé, porque hasta ahora estamos en la mesa. O le pueden venir directamente, que eso que no es establecente. No, por qué no lo sueltan. Bueno, no se puede poner una elevación de experiencia acá en el municipio. Sí, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Bueno, todo es más allá de lo que hace. Bueno, muchas gracias. Gracias.